Yeah, yeah Malek, Tony, yeah, yeah ¿Cómo te llamaba? Casi se me olvida cuando estoy dentro de ti ¿Cómo te llamaba? Me coges del cuello y no tienes nada contra mí Escúchame, yo lo que quiero es tenerte Aunque sea una tóxica, yo quiero comerte Envenenarme y presumirte a la gente Cada piquete es del viernes hasta el viernes Dime, dime cuándo bailamos Cuánto tiempo vamos a perder Deja que hablo el destino Antes o después te voy a comer Dime cuándo bailamos Antes o después te voy a comer Deja que hablo el destino Vino a trarte sexo con un par de blones Quítatelo todo, déjate los tacones No compro loterías si tú vales millones Contigo siempre vuelo sin coger aviones Te juro que no sé Te juro que no sé Pero desde que te probé De ese culito me enchulé Y aunque no sé cuánto dure Vamos a comernos, baby, mientras tanto Te veo de frente y es que no me aguanto Nada falta si contigo me levanto Pensando en tu cuerpo, nena, mientras canto Estoy delirándome en la realidad Tu cuerpo y el mío que hay debilidad Se ve tan rique, si no puedo tocar Si insistas un poco me puedo quedar A jugar al parche Yo tiro al lado en tu roll a la hatchet Hay tanto humo que está todo grill No cuesta ver lo que comencé a ir A jugar al parche Yo tiro al lado en tu roll a la hatchet Hay tanto humo que está todo grill No cuesta ver lo que comencé a ir Ay, 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 ay Ay, 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 ay ay Sex on the beach, con mis biches, ya no está aquí Calienta los teles, ya que mientras bajo compro el paquillé Nah, es descansar, no es humana, es una maquilla Nah, la ansiedad pese a menos si te está aquí Yeah, eh, 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 eh La ansiedad se me va, ya ni miro el Instagram No quiero ni saludar Eh, 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 eh Nah, déjala, esto, esto, vale, en plan no lo cortes Nah Tache, tache tu nombre a la lista Gracias a ti a veces soy romita A la vista hasta que me haces hacer cosas Por ti yo soy un medio artista Y quiero romperte más que una pita No soy a la mitad, pero te elijo a ti cuando bajas al talón La suma de tu mayo, yeah ¿Cómo te llamaba? Casi se me olvida cuando estoy dentro de ti ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? Me coges del cuello y no tienes nada contra mí ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? Casi se me olvida cuando estoy dentro de ti ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? Me coges del cuello y no tienes nada contra mí Tía, menuda paranoia Estoy aquí en un estudio con una gente más rara Un tal David Malley que dice que produce Mi amiga Vera me ha dejado sola en mitad de la playa Un tal Saico que dice que rapea El del Valle que es puertorriqueño Yo creo que ha partido por aquí que creo que se llama Toni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!